No se trata de lujo, sino de exclusividad, donde solo los elegidos obtienen el santo grial. Gior, Chanel, Gucci, Hermes, Birklin y Kelly. Dos de los bolsos más caros y reconocidos de la historia, que no cualquiera puede tener, porque si no te acepta Hermes, no puedes tener uno por mucho dinero que tengas. Pero hoy os traigo un sitio donde si tienes el dinero suficiente, puedes hacerte con uno de ellos. He estado mirando y hay alguna tienda con artículos de alta costura. Espero que podré encontrar y a ver si podemos probarnos alguna cosita. Son artículos de los años 80, 90, con lo cual son de alta costura y tienen más valor inclusive que los de hoy en día actuales. Son artículos de alta costura. 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 Mirar chicas, que monería 350 euros Tiene flecos La tienda es súper bonita Mirar, por aquí hay vestidos O sea, mirar que nos encontramos Un Prada Estampado, mirar Y que está arriba mi amor Mirar Mirar chicas, que espectacular Wow Unas joyas, mirar, mirar que pedrería Un trabajazo chicas, mirar Súper bonitos Estoy enamorada de este sitio Me ha encantado Tiene unos vestidos Tenéis que venir chicas Os voy a dejar la dirección y todo en la cajita de información A ver Esperar que se me descuerda Os voy a dejar la dirección y todo en la cajita de información Tenéis que pasaros por aquí Porque hay una figura de arte increíble Mirar Ay, me encantan Mirar que bonito Un vestido Gucci Ideal Y cuesta 590 A ver que más hay por aquí Mirar Que zapatos chicas Que monería Mirar estos Belén Doñate Y cuestan 75 euros Son muy chulos Los que más hay por aquí Mirar Hay un montón de cosas Ay, mirar Unas patadillas paradas La verdad es que está súper chula Estamos hablando de una tienda de segunda mano Pero de artículos de lujo Mirar Estoy viendo algo que me llama la atención De escada Mirar que bonito Y este cuesta 250 Hay cosas muy chulas Mirar esta chiquetilla Que monería Por Dios ¿Qué más hay? Una blusa roja De Max Mara Y esta cuesta A ver que la cuesta por aquí 190 euros La verdad que se les nota la calidad Mirar y vía genial Con unos pantalones así De este estilo Mirar que bonitos Y son de Prada Y cuestan 220 Vamos que por 400 euros Tenemos un loop De firma Chicas ¿Qué más hay por aquí? A ver Estoy viendo algo Súper vintage Mirar Wow Esta cuesta 220 Y esta es de Si puede mirarla Mirar de preta porte Falditas Falditas Ya estoy viendo un traje Mirar que falda más bonita Ah no No es un traje Era un jersey Lo que había detrás Esta es súper original Esta cuesta 400 mil Ay mirar esta Qué chula Esta es mi estilo Totax Vamos a ver Qué precio tiene 390 Y esta 895 Ah de pertegat Y tiene un pantalón al juego También mirar Bueno tenemos probadores Donde podemos probarnos Las cositas Y por aquí Hay bolsitos También Ay esto Los tengo que tocar Chicas Mirar Un mutxi En tono verde Están súper bien Cuidados Vamos Parece nuevo Y este cuesta 350 Mirar qué sombrero Qué monada Este qué precio tiene 350 Bueno chicas Estamos aquí En una tienda Vintas De segunda mano Y estoy con Marta Que nos va a contar Un poquito Pues a qué se dedican Cuánto tiempo llevan A qué os dedicáis aquí Pues nos dedicamos A la venta De artículos De lujo De segunda mano También alquilamos Y puede traer la gente Sus cosas Que las tenga siempre En buen estado Aquí se valoran Para vender Y viene mucha gente A vender sus artículos Sí, tenemos mucho cliente Para vender artículos También vendemos mucho Lo que más hacemos Más poco a poco Está empezando a funcionar En España En España es lo de alquilar Alquilar prendas Que es lo más Lo que es menos habitual Vale Aparte de vender vosotros También compráis artículos Exactamente Porque es nuestra mercancía Entonces viene Pues gente Que se quiera deshacer De algún bolso Ropa Que no utilice Que lo quiera vender Un regalo Incluso Que no está A veces Hasta sin usar Entonces viene Lo deja en depósitos Y hacen Un contrato Con el cliente Somos súper serios Tanto en valorar La autenticidad Del producto Tratar muy bien Al cliente Que nos trae Como al artículo Y como al cliente Al que se lo vamos a vender Y últimamente El negocio De la segunda mano En España Como que está mejor Visto Sí, está mejor visto Sí, antes era como Sí, poco a poco Menos mal Está mejor visto Y lo que más alquiláis Son bolsos Sí, bolsos O algún Pues traje de fiesta O un traje Especial Elegante Que son muy caros Y que a lo mejor Solo lo vas a usar una vez Y se alquila Vale ¿Podrías enseñarnos Algún bolso O algo Lo que más os guste A la gente O sea Lo que más llamativo Lo más caro que tengáis Bueno Pues tenemos Bueno Muchísimos bolsos Veis De un montón de marcas De Chanel De Hermes Y de Duton Pues bueno Lo más especial Igual Pues son los bolsos De Hermes Que son tan codiciados Sí Y tan difíciles De conseguir Eso Muy poca gente Los tiene Es una calidad Pues excepcional También Y bueno Es un artículo Que es Muy Muy de Súper Súper lujo Estas chicas Tenéis que venir A verlo De verdad Aunque solo sea verlo Pero luego Hay un montón De Un montón De bolsos preciosos Que no sé A mí particularmente Me encantan Que no son tan Tan Famosos O tan caros Pero que Sí Pero que tienen son canto Muy bonitos Y tienen su público Y además Valorar Pues eso Que no El llevar todo el mundo Más bolsos diferentes El darle un poco Recuperar lo antiguo Y la La pieza que tengáis Más antigua Sabría Más antigua Pues aquí Ahora mismo No sé Cual decirte Más antiguo O que hayáis tenido De Más antiguo Me dejas Me pillas Me pillas Me pillas Pues no lo sé Yo Ah bueno Los bolsos Dintas De De Chanel El Gabriel Y el Y el negro Que esos son Yo creo Que los Los más antiguos Que tenemos ahora Aquí en la que Están preciosos Son muy bonitos También chicas Tienen decoración Venden Unos detalles De decoración De Por ejemplo Tenemos ahí El sillón Mencis Que es maravilloso El negro Es importante Para dar ese ambiente También Un poco Vintaz A la tienda Y luego Más bonita Y hacerla Una tienda Diferente Es preciosa La tienda Que no sea igual Un poco Al resto De las tiendas Hay que Llevas muchos años Llevas muchos años Trabajando en El tema De En moda Muchos años Si no Te gusta Si hombre Me gusta mucho Si si Vale Pues hasta aquí chicas Nos vamos a despedir De Marta Que le vamos a dar Muchísimas gracias Hemos estado encantados También visibilidad Y que la verdad Es que es un negocio Y un sitio muy especial Muy interesante Se encuentran cosas Que a veces No te lo esperas Muy 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 chulas Muy buenas Entonces yo creo que Tanto para gente joven Como para gente También con más poder adquisitivo Es algo que Que hay que ponerlo en valor En todos los niveles Tanto como ir al rastro Los domingos Como tiendas Así Porque es algo Yo creo que es que es muy importante Si Se aprende mucho Se aprende mucho Y es muy divertido Porque es Cosas que si no Incluso Es que si no No puedes encontrar Es que Solamente Amante de lo mental Si Que a mi me encanta Yo soy amante Desde jovencita Yo también Siempre me encanta Siempre voy buscando Yo también Y cuando viajo Siempre siempre buscando Me encanta Y eso es un poco Lo que os podemos contar Que es un negocio Que se ha montado Con mucha ilusión Y que creemos Que tiene mucho futuro Y sobre todo Atenemos Súper bien A los clientes Sí, sí Encantadora De todo Tanto si nos traen Para vender Como si les vendemos Y cuidamos mucho También el producto Es otra pregunta Sí ¿Los vendéis como El paquete O cuando lo entregáis Bien en sus cajas Eso depende Hay veces que si el cliente Te trae con caja O con bolsa O con tal Por supuesto Otras veces No es posible Porque se ha perdido Esa caja Pero bueno Es bastante habitual Que se pueda dar Sobre todo Con su dashback Para proteger Lo que deben Tiene muchos bolsos O muchas veces La caja Sí Sí, sí Por supuesto No siempre Hasta aquí Vamos a dejar A Marta Que siga trabajando Y nada Pues Y encantada De conocerte Sí, sí Muchísimas gracias